La ilusión de miles de jóvenes por cumplir un sueño. Soy Chantal Galloso y tengo 20 años. Estoy muy ansioso, quiero entrar y ir a cantar. Bailarines y cantantes luchando por ser parte de la gran academia del talento. 79 artistas dando lo mejor de sí sobre el escenario. 250 capítulos que han hecho de Rojo un programa esencial que acompaña a las tardes de las familias chilenas. Más de 1.500 montajes. 500 horas de transmisión en vivo. Viviendo durante un año completo todas las emociones que se producen en esta gran academia que es Rojo. El despliegue de talento alcanzó su punto más alto y la intensidad de la competencia se vive día a día entre los participantes. Un montaje inteligente. Es una minestrella y lo sabes. Tú te presentas con un show así, paga una entrada para verte. Vemos con orgullo como todos los artistas que han sido parte de Rojo han descubierto aquí un lugar para crecer y para alcanzar sus metas. Me encantó. Ya cumplimos un año al aire. Estos 365 días han sido de entrega total de todos quienes somos parte de Rojo. Desde los ensayos hasta que se apagan las luces de nuestro estudio, un gran equipo y un talentoso grupo de participantes ponemos todo el corazón para que día a día podamos decir bienvenidos a un nuevo capítulo de Rojo, El Color del Talento. Muy buenas tardes. En el primer aniversario de Rojo, El Color del Talento, recibimos a nuestro conductor, el señor Álvaro Escobar. Muy buenas tardes, querido Jaime. Muy buenas tardes al público presente en el estudio, en Chile, en América. También hemos recibido saludos de todas partes del mundo y lo recibimos con la humildad, la modestia y la convicción de siempre porque hoy es un día muy especial para todos, para todas nosotros los que conformamos esta gran familia. Estamos de aniversario y quisimos celebrarlo junto a todos y todas ustedes. Este es el público que a día a día nos da la enorme sintonía y el privilegio de estar haciendo Rojo. Creemos firmemente que el talento en Chile merece tener más oportunidades y con ese sueño fue que hace un año atrás nos planteamos la idea de revivir este exitoso formato de televisión que estamos felices de poder llevar a sus pantallas todas las tardes Jaime Dabañino. Álvaro Escobar. Y hace un año atrás, cuando recién caminábamos el 14 de mayo al ritmo de la que fue nuestra banda sonora en esa oportunidad de la primera temporada y una vez más, muy feliz aniversario, escuchamos Can't Stop This Feeling en Rojo, El Color del Talento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos estar presentes el día de hoy. Hablo internacionales. Internacionales, sí. Estoy hablando de dos jurados que también fueron parte de este hermoso programa y que también quieren estar presentes con este mensaje. Hablo de Consuelo Chuster y Nicolás Tobar, que nos dicen lo siguiente. Nicolás Tobar, a ver. Queridos amigos de Rojo, quiero enviarles un abrazo enorme en este nuevo aniversario. Me da mucha pena no poder estar allá con ustedes celebrándolo, pero justo me tocó viajar. Estoy trabajando en mi música nueva. Pero no quería quedarme sin mandarles un abrazo enorme. Agradecerle al hermoso público de Rojo. Agradecer a ese tremendo equipo que es una familia. Los extraño y los quiero muchísimo. Y nada, feliz aniversario y que sean muchísimos más. Estoy segura de que nos vemos muy, muy pronto. Un beso. Hola amigos, les saluda Nicolás Tobar desde aquí, de mi estudio de Miami. No saben cuánto los he extrañado y cuánto he extrañado Rojo, de verdad. Qué lindo que se cumple un primer año. Un primer año de estas dos nuevas temporadas que se han hecho con tanto cariño, con tanta pasión. De verdad que quiero felicitar a todo ese equipo de producción, de creativos, de profesionales, de las artes, que ayudan a que estos chicos sean esas semillas que van a ir después por el mundo mostrando el buen talento, el buen compromiso, el amor por el arte, el artista genuino que debe existir hoy en día. Gracias a Rojo por ayudarme, por ayudarme a crecer también. Quiero que sepan que en el lugar del mundo donde yo esté, siempre va a haber un pedacito de Rojo. Saludos a los jueces, a los coaches, a todo el equipo de producción, a las directivas y a TVN, que hace posible que este show sea uno de los shows más importantes de la historia de Chile. Los quiere mucho Nicolás Tobar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué maravilla. Jaime, ¿usted? Sí. ¿A usted le ha tocado ser parte de toda la historia de Rojo? ¿Cómo se siente el día de hoy? Privilegiado. Para mí, un honor estar contigo, estar con este equipo maravilloso y además haber visto en toda la historia, por supuesto, el talento de los músicos, de los cantantes y bailarines chilenos. Lindo, querido Jaime. Sí. ¿Le tenemos una sorpresa más adelante? ¿Una sorpresa? Sí, claro, ¿le es un amigo suyo? ¡No! ¡Sí! ¡Va a estar aquí Rafael Araneta! Rafael Araneta. Se lo prometí. Y el día de hoy, no solamente traigo esa, sino que traigo grandes sorpresas y todas buenas. A ver... Y una para usted también, ¿eh? ¿Una para usted? ¿Una para usted también. ¡Ay, Gabriel! ¡Qué sorpresa! ¿Tenemos una sorpresa antes, Jaime? Sí, claro, lo que pasa es que todavía estamos en el mes de la madre y en rojo. Queremos seguir ayudándote a que la celebre como corresponde. Por eso, te pedimos que envíes el nombre de tu mamá al 7771 y participa así de fácil, 7771. Y participa por 3 millones de pesos para que le regales a tu mamá. ¡Ahí está! Aprovechamos de saludar a su madre también, querido Juan David Rodríguez, que se mejore pronto. ¿Sí? Sabemos que está delicada de salud, así que aprovechamos de dar fuerza como lo hacemos habitualmente en rojo. Y no fue un olvido. A ver... Es una especie de alfombra roja para presentar al jurado que se presentó o que se incorporó al equipo en esta temporada. Pero yo me quiero adelantar con algo y usted sabe que yo vengo siempre con mi momento rojo, ¿no? Momento rojo. ¿Cuándo partieron ustedes? Un 14 de mayo del 2018, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo está la memoria, Jaime? ¿Sí? ¿Sí? ¿De 2008? Y traigo la historia de alguien muy particular que está por acá. Es Chantal Galloso, triple reina de Rancagua, viene con 20 años. ¿Cómo llegó a conseguir estos reinados? Lo vemos a continuación, Diego Conductor. A ver... Desde Rancagua, llegó a rojo a cumplir sus sueños en la danza. Pero con su dulzura y talento, logró mucho más que eso. Conquistó al público y se convirtió en la primera reina de la patria gracias al cariño de la gente. Meses después, conquistó el Patacual y fue elegida por votación popular, reina del Festival del Guaso de Olmue. Representó a rojo con la bandera del talento. Y ese mismo mensaje fue el que llevó hasta Viña del Mar 2019, donde fue elegida por la prensa como reina de la sexagésima versión del festival más grande de Latinoamérica. coronándose como uno de los piscinazos más artísticos de la historia. Ella es Chantal Galloso, nuestra reina, la reina de rojo. ¿Qué tal? Nos ponemos de vieja, Jaime. Chantal Galloso. Oiga, triple reina. Tremenda. Ya está en el escenario. Sí. En este, el primer aniversario de rojo. Solo sorpresa, Jaime. Vamos y volvemos, denme tres minutos y seguimos celebrando en este primer aniversario, querido Roberto. Hacemos una breve pausa y ya. Ganador de la competencia de rojo, el color del talento, categoría cantantes, es Juan Ángel Mallorca. Juan Ángel Mallorca. Juan Ángel Mallorca. Ganador de la competencia rojo, el color del talento, categoría cantantes 2018. Juan Ángel Mallorca. Juan Ángel Mallorca. Ganador de la primera temporada de rojo, el color del talento. ¿Qué tal? Un año. Rojo, el aniversario. Estamos a un año de rojo y vimos tantos momentos como ese, tantos momentos importantes que no se olvidan. Ya vamos a conversar, Juan Ángel Mallorca. Gracias a ustedes por ser parte de ello. Y a ustedes también, querida Maura. Maura Rivera. A usted, Juan David. Juan David Rodríguez. ¿Qué importante tendrán que decirnos? ¿Qué está rico esto, Juan David? Ojalá que no se enojen los del clan que nos estamos comiendo todos los pancitos de la once. Ya, pero si se acaba no importa. Vamos a comprar a Unimark. Buena. La oferta está realmente buena. Pongan mucha atención. A ver. Pan de molde fucho. Multigranos. Avena. Quinoa. Ochía. 390 gramos a solo 990 pesos cada uno. Y el 10% de descuento con tarjeta Unimark. ¿Sabe por qué, Jaime? ¿Por qué? Porque Unimark. El supermercado de Chile. ¡Qué buena! Unimark. ¡Súper bueno! El supermercado de Chile. ¡Gracias! Unimark. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué buena! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! Sí, porque Roberto Bancobla nos traía un momento rojo también. Y destacábamos la triple corona de quien ya está en el escenario. Primero reina de la patria, luego reina de Olmue, luego reina del festival. La reina. Con Hernán Arcil se presenta en el escenario. Ahí está. Francisco y Francia. Chantal Galloso. Chantal Galloso. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como en las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo. Solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y cachichoso. Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, soportable como amigo, insufrible como amor. Chantal Galloso. Chantal Galloso, opción. La triple reina de rojo. Como tantas veces se presentó en este escenario, entró en la primera generación. Hacíamos este recorrido y decíamos al jurado, este es para usted, Chantal Galloso. Un abrazo, felicidades por todo lo logrado. Vamos a pasar al lugar que usted ocupa en esta generación. Chantal Galloso. Bien, querida Chantal, mire tantas caras conocidas, gente con la que ha trabajado tanto tiempo. ¿Cómo se ha sentido en este año que cumplimos en rojo, querida Chantal? Estoy muy feliz, muy agradecida de toda la gente que nos ha abierto todas estas puertas. Obviamente formamos una familia acá. Es impresionante las oportunidades que se dan y hay que aprovecharlas al máximo. Como obviamente siempre ser una muy buena persona, creo que es la clave. Ser muy disciplinada y rigurosa. Creo que eso ha ayudado mucho. Y a las nuevas generaciones que están ahí atrás, ahí están, que están en competencia, que están en la recta final. ¿Qué les dice usted especialmente? Lo más importante yo creo que es ser riguroso. Disciplinado, nuevamente lo digo. Y muy buena persona. Creo que el que tiene valores llega muy lejos. Y hoy día, como nos dijo hace unos días atrás, hoy día, después de un año, puedo hablar y llorar al mismo tiempo. Sí, también. Gracias, querida Chantal. Hemos presentado también a quienes toman una parte importante de esta historia. A Vasco Mulián, a Maitén Montenegro, presidente del jurado Ney Las Cáctinas. Y en esta generación, Nicolás Tobar, Consuelo Schuster, que también nos enviaron su saludo. Consuelo Schuster. ¿Y falta uno? ¿Quién? ¿Cómo es? ¿Falta uno? Pero... Con un tremendo musical, celebra esta incorporación en la historia. Un año de rojo. Sí. Acompañado de Hugo y Eduardo Vanzi, Cristian Natalino. Natalino, en rojo. Has llegado en silencio No te atreves a hablar Pero leo en tus ojos Que ya no eres igual ¿Qué pasó entre nosotros? Que nos hizo cambiar El dolor poco a poco Nos separa y se va Tú Has dejado de ser Tú Cuando estás cerca de mí Tú, mi cielo y mi alma Yo quiero ver abrir tus alas Yo quiero verte encaminar Y así cruzar este sendero Para que aprendas a volar Yo te amo Desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres mi felicidad Una noche más Donde todo va a pasar Marcas en tu piel Marcas en tu piel Que seguro dejaré Beberé toda tu miel Sentiré Tu fuego de mujer ¿Qué me sucedió? Un lindo abrazo Perdón Yo lo busqué Tan solo sé Y me enamoré Mírame Y dime si esto no es amor Hoy noche tras noche Buscando tu olor Queriendo sentir tu calor Mírame 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 Hoy hermosa Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo está perfecto Pero es casi lo que siento Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una fecha me clavaste con amor Un brujo fue Un brujo fue Un brujo fue Y cayendo entre tus redes Desperté Y ahora tú eres mi vida Desde que te vi Una fecha me clavaste con amor Un brujo fue Un brujo fue Y cayendo entre tus redes Desperté Y ahora tú eres mi vida Natalino Natalino Ahí está Eduardo Muchas gracias Muchas gracias Raúl de Jesús André Ander ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Sí, hola ¿Todo bien? Cristian Natalino Muchísimas gracias Por este tremendo musical Gracias por todo lo que hace Todos los días No, gracias a ustedes Feliz de vivir esta Esta emoción rojo Orgulloso Del equipo que Que tenemos acá Un equipo maravilloso Bueno, contento Muy contento De verdad Y nos vamos a darle Este gran aplauso También a Raúl de Jesús Raúl de Jesús Valdés Así va creciendo También André Hadler En el escenario André Hadler Y a Vale Valeria Fernández Valeria Fernández Muchísimas gracias Todo bien Ustedes también A todos les ha cambiado la vida De una manera U otra Y quisimos en este primer aniversario Reflejarlo En una sola historia Hemos conocido varias Pero en una en particular ¿Y sabe de quién es la historia, Jaime? ¿De quién? Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Sí A ver Postular a Rojo Fue mi última carta Para seguir como cantante Ya había tirado la toalla En la música Y quedar en el programa Fue una felicidad tremenda Era Como tocar el cielo Fue un sacrificio tremendo El dejar a mi familia en Temuco Y venirme solo a Santiago El programa Me entregó la confianza Y las herramientas Para seguir adelante Con un sueño Sueño Que muchas veces vi lejano Y que hoy Está más cerca Hoy a un año de rojo Comenzamos esta entrevista Junto a Juan Ángel Acá En Plaza de Armas Para saber Cómo ha cambiado La vida de Juan Ángel A un año de rojo Tú te vienes A la nada Tú no conocías Santiago Y vienes por un sueño Que es rojo ¿Verdad? Así es Me vine en bus Salía a las 11 y un cuarto Y llegué a las 7 y media El terminal Y ahí me pasé a luchar Y me demoré Y volveré Como un ave Que retorna a su unidad El cambio fue rotundo O sea, yo estaba estudiando Viví en el campo Trabajaba con mi papá Le ayudaba Este es el lugar Donde vivo yo Aquí en Nueva Isperial Yo por lo menos Vivió casi toda mi vida acá Vivo con mis padres Mi hermano es chico Mi mamá es profesora Mi papá cría a los chanchos Más que nada, por ejemplo De repente los compra lechones Y los hace crecer Así les da alimentos Y después los vende Fue mi papá en específico Quien me dijo Envíe ese video Envíe el video Y yo no quería finalmente No quería porque Ya lo había intentado harto Me había cerrado un poco A esa posibilidad Y fue como Ya lo envío Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre Y de sol Cuando me llamaron después Y tuve que hacer otro casting Y fue como No les dije nada Avancé otra etapa Tampoco les dije nada Hasta cuando me tocó Venir a Santiago Y fue como Papá, mamá Tengo que conversar con ustedes Tengo que contarles que Envíe un video a rojo Y quedé Avancé otra etapa Y esta vez tengo que ir a Santiago Y fue como ¿Qué? Y tu estudio Y yo le dije No, pero mamá Le dije tranquilo Porque sabés que Todavía quedan varias etapas Por pasar Obviamente está La alta posibilidad De que no quede Así que voy a probar suerte Y si quedo Bueno, conversamos de mi estudio Pero por ahora Quiero intentarlo Y quiero decir Que lo intenté por lo menos Hola Juan Ángel ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Y ustedes? Bien, gracias 21 años Vienes de la novena región Sí Estudiante de agronomía Sí Así es Sí, así es Pero tu pasión Vemos que es el canto Exactamente Queremos ver esa pasión Desde hace tiempo Esperó yo Oír tu voz Desde el casting final Me acuerdo Precisamente fue un día 23 de abril Murió la flor Y en mí Tu esencia Sé Fue donde nos dijeron Estos son los 24 seleccionados Para entrar a la primera temporada De Rojo Y me vine Me quedé acá Ya me quedé Fui a buscar un par de cosas Los días Pero ya desde ese día Como que mi vida Ha cambiado rotundamente El ganador de la competencia de Rojo El color del talento Categoría Cantantes Es Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Tuve algo muy lindo Yo creo que el mejor premio Que pueda recibir Más allá de lo material Que el departamento Y el auto Lo cual me tiene muy feliz Pero hay algo más allá De lo material Que el cariño de la gente Desde el primer día Yo me presenté cantando La canción El Triste Desde ahí en adelante El cariño del público Estaba No sé No sé Si vuelvo a verte después No sé Quién de mi vida será Sin el luz Cero azul de tu ser Que no me alumbra yo Conocer tu departamento Conocer tu departamento Que más encima está tu familia Exactamente Ya Vamos Ya Juan Ángel Llegamos entonces a tu departamento Eso es Que te ganaste con mucho esfuerzo ¿Qué vamos? Hola Eh, está Vicente Hola viejo Buena compadre, ¿todo bien? Buena ¿Todo bien? 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 Ha sido distinto porque siempre he estado con mis papás, con mi familia y este tiempo estuve como de llegado en otras casas y ahora sentir que uno llega a su casa es distinto Conozcamos el departamento Falta un sofá ¿Ya? Y ya con eso ya estaría más completo, quiero pegar la tele ahí en la pared ¿En la pared? Cosa que se devuelta, por ejemplo, cuando esté en la cocina Mirarlo para allá Ah, bien Tengo eso Y este, por ejemplo, para dejar las cosas tengo el trofeo Aquí está el más importante Este es el... ¿El de rojo? El de rojo Igual lugar Estamos en la cocina, Juan Ángel Y estos son regalos también bastante particulares porque son de los fans Sí, estos son regalos de las fans Quiero conocer la pieza ¡Eh! 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 ¡Perfecto! ¿Esto fue el primero que te compraste? ¿Esto fue lo primero que me compré? La cama Esta es la tele que me regalaron las fans el otro día en el programa Ah, perfecto, bien ¿Qué es lo que más extraña de su hijo? Tenerlo al lado, tomar desayuno, contento ¿Qué es lo que te emociona, tía? Bueno, el punto es el éxito Sí, sí Sacarse la mugre por mí, por mi hermano Quiero decirles que lo como En todo mi corazón Son un pilar tremendamente fundamental en mi cine Yo no sería nada Cuando él se vino ya Fue todo el fin Y mirando rojo era sagrado Verde de 7 a 9 Y sentado frente al televisor todos los días Y ahora nos vamos al estudio Porque ya tiene su single ¿Vamos? Esto, vamos ¿Alguna vez soñaste con ya tener tu single a tan tempranada? La verdad es que no Nunca me imaginé escribir una canción Porque yo siempre la gente me decía Pero escribe como que no Es como La gente como que uno hace una canción Y dice al tiro Ah, pero te vas a ti Ah, claro Entonces estaba como ese miedo muy latente Hasta que un día dije Lo voy a hacer Y lo hice Finalmente salió la canción Que se llama El amor que querías Pero él te ofreció El cielo y mentiras Dejaste de morir A quien tanto te amó ¿Alguna vez pensaste que rojo te iba a dar tantos momentos lindos que has vivido a través de la música? No, la verdad es que no Yo pensaba que rojo se iba a transformar como un programa de competencia Donde había un ganador Pero finalmente se ha convertido más que eso Eso me ha dado muchas oportunidades De estar en distintos escenarios Entonces creo que ha sido Una tremenda plataforma en todo sentido ¿Cómo fue esto de estar en la abertura del Festival Dolmuel? Pero el viento no más sabe Donde se durmió mi viejo Me tocó estar en la abertura del Festival Y ha sido uno de los escenarios más bonitos que me ha tocado pisar De cantar ante el Patagual, ante la gente, el Dolmuel Ha sido lindo Igual que estar en Talca Donde también hay un escenario súper grande Donde pudimos también tener Dimensionar el cariño de la gente Donde se durmió La escurría De este amor se escribió Para la alegría Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Ganador de la primera temporada de Rojo El color del talento Ancionas Días Meces De trabajo incansable A un año de Rojo Esta es la vida de el tremendo Juan Ángel Simplemente gracias Juan Ángel No, gracias a ustedes por permitirme mostrar mi vida Mi descambio Y poder agradecerle también a toda la gente Por todo este tiempo Así que gracias Lo pasamos bien Eso es Ahí está Juan Ángel Mallorca Un millón de visitas Sí YouTube Con este tema que está escuchando Queremos agradecerle A Juan Ángel Mallorca La confianza que ha depositado En el programa Rojo En todos quienes hacemos Esta tarea Y por seguir Seguir en el clan Rumbo al millón de visitas Se presenta en Rojo Con el amor que querías Juan Ángel Mallorca Juan Ángel Mallorca Te di el corazón Lo vi en tu mirada Buscaba el amor Sin tener el control De quien me enamor de quien me enamoraba Ahora sé que sin ti No puedo ni reír Y es que tu corazón Sin nada de amor Se lo entregas a otro Te di el corazón Pero en tu ofrecio En el cielo y mentiras Dejaste morir A quien tanto te amó Dejando a la herida Pero en mi ofrecio En el cielo y mentiras En el cielo y mentiras No te guardo en un rincón Ya no hay mayor dolor Sigue buscando la vida El amor que querías El amor que querías Ahora sé que sin ti No puedo ni reír Y es que tu corazón Sin nada de amor Lo entregas a otro Pero en el cielo y mentiras Dejaste morir A quien tanto te amó Dejando a la herida Pero en el cielo y mentiras Pero en el cielo y mentiras No te guardo rencor Ya no hay mayor dolor Sigue buscando la vida No te guardo rencor Ya no hay más dolor Ya no hay más dolor Sigue buscando la vida El amor que querías El amor que querías Juan Ángel Mallorca El amor que querías El amor que querías Su primer sencillo Rumbo al millón de visitas Y aprovechamos de saludar también Quería Dani Muy feliz cumpleaños Gracias por la historia Para sacar cada uno de ustedes Para sacar cada uno de ustedes Su participación en el programa Y ojo Que está haciendo No culpes a No culpes a Guapía Guapía Ahí está la historia Muy bien Incursionando allá Y cuando saludamos a todos y todas Efectivamente Saludamos Ojo Que todavía hay competencia Mañana la retomamos Sigue la competencia en rojo Saludamos a todos y todas Los que ustedes ven aquí Pero en este escenario Sí Y el segundo lugar Es para Raúl de Jesús Valdés Raúl de Jesús Valdés Raúl de Jesús Valdés Del galardón Que lo señala usted Como segundo lugar Cantantes Segundo lugar de la competencia Segunda temporada Santiago enero de 2019 Raúl de Jesús Valdés Y las llaves de su automóvil Cero kilómetros El nuevo subtipo 2 De Cherry Muchas gracias Muy pero muy feliz Gracias Gracias Rojo Por este espacio ¿Qué tal? Ay qué bonito Jaime en el año Todo eso Primera, segunda Generación Y ahí está Raúl de Jesús Valdés Raúl de Jesús Valdés Mucha Hicimos para esta oportunidad Jaime En el primer aniversario Sí Traer a una figura Que cumple Tremendo Tremendo De carrera Internacional Hijo de un grande diango Tremendo Está de gira En Chile Y está en el escenario Con canciones como Maldita Obsesión Eletiabilidad Vida Y tantas otras Se presentan en el escenario De rojo En este primer aniversario Desde España Marco Marco Yuna Marcos Yuna Es preciso Este rojo Y salir de una vez Desde este bollo Es urgente restar a la importancia Al orgullo Al mejor Y la rabia Y sentir el amor Cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por la armada Y sentir el cosquilleo Suave y dulce de tus besos Que a pesar de todo Deja de llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad Que a pesar de todo Eres mi debilidad Siempre que recuerdo Tu silueta en la pared Sé que no eres Claudia Tífer Ni tampoco Fíjense De vivir en los cincuenta No tendrías que temer Por subir dos o tres kilos O quedarte sin comer Tantas grandes cosas Pero fingir Esa maldita obsesión Por mejorar tu figura Te llevó a desvariar Hasta la locura Y te está quitando Hasta la razón Por esta maldita obsesión Por esta maldita obsesión Que te aparto de mi vida No quieres de oír Hablar de la comida Y no consigo encontrarle Y no consigo encontrarle una solución Hoy es tu cumpleaños Hoy cumples veinte años No estás conmigo Pero aún te siento aquí Oh, hija Oh, hija Mi vida Una pregaria de noche Que te eleva hasta el cielo Sincera Día a día Y otro día más Con las motos frente al mar Y las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quiero ser al fin Yo te veré Mi vida Mi vida Cuando llegas de noche Y te pesan las horas Que vida A lo que es lo que cae Y te deja vencida Y cuando no estén más aquí Yo sufriré Al estar sin ti Y cuando no estén más aquí Yo venceré Yo volveré Tendremos de estar en ciudad Y la vida no tendrá final Cuanta rabia siento hoy Escucharás mi grita Mi vida 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 Y no tan solo el amor Le da vida a un amor Y juntos Entenderemos un sueño Aprendiendo a volar Aprendiendo a volar Mi vida 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 Él le ha hecho a mi corazón, corazón, una llena canción de amor. Él le olvida siempre y ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico, te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Marcos Yunas, en rojo. En este primer aniversario de rojo, Marcos Yunas, muchísimas gracias, junto a Pia, María Silva, junto a Millaray Mandiola y junto a Coque Núñez, muchísimas gracias, querido Marcos Yunas. Marcos Yunas, bienvenido a Chile. Me quedé un día más por ustedes, me quedé, vente, vente, me iba el domingo, pero digo, bueno, en TVN siempre estoy en casa, así que no me podía ir. Muchísimas gracias, sabemos que tiene una cercanía muy grande con rojo, además ha estado presente en la formación de talento y te damos muchísimas gracias por estar acá. Sí, ya estuve en algún programa más en TVN, así que siempre jugando en casa. Vengo aquí, me voy al mismo camerino siempre, me quedo esperando tres horas a que me llame siempre. Y siempre llega, siempre se cumple. Marcos Yunas. Muchísimas gracias, Marcos. Y así va cambiando la vida de cada uno. La historia. Y ustedes, gracias, Pia María, Millaray Mandiola, Coque Núñez, que hasta de vuelta ya vamos a conversar. Roberto Bancobla, Marcos Yunas. Sí, tuve la oportunidad de conversar con él y también vengo acá e interrumpo este gran momento porque estamos celebrando un año y te cuento a ti, Marcos, y a toda la gente de sus casas, que hay una persona muy importante también para todos nosotros que siempre está ahí con una sonrisa, con un consejo, con un apoyo, que además no ha faltado ningún programa y también ha cambiado su vida a un año de rojo. Hablo del tío conductor fuerte, el aplauso para el tío conductor Álvaro, un año de rojo con los ojos del tío conductor. A ver... Radio Gaga, Radio Guga, Radio Guga, Radio Guga. Radio Gaga, Oh yeah. I've got this feeling inside my arms. It goes electric, baby, when I turn it on. Rojo, el color del talento. Está de aniversario, estamos cumpliendo un año. Hemos recibido a tres generaciones de jóvenes que entraron a competir, a luchar por un sueño y para mí hay muchos momentos que son inolvidables y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes. Cuando volví a Rojo, 16 años después, no dimensionaba a qué me estaba enfrentando hasta que llegué al canal un día, me informan que son más de 6.000 las personas que habían mandado de todo Chile un video con su casting. Y además me voy encontrando una cantidad de gente en el patio de las comunicaciones, unos domos y cada uno haciendo su audición y después dar el nombre de las y los que habían quedado. Y era impresionante. Villaray Mandiola. ¿Quieres contenta? Sí, muy contenta. Felicitaciones Geraldine Muñoz. Geraldine Muñoz. Ahí yo me di cuenta que esta cuestión se venía en grande. Gracias por la inmensa sintonía. Llegó el primer día y me acuerdo que más que nervioso estaba ansioso. Además que había una ansiedad que era contagiosa. Bienvenidos al programa que marcó una generación y que hoy vuelve después de 10 años a este canal de talentos en nuestro país. 12 cantantes, 12 bailarines que no creo tampoco que hayan estado muy conscientes de lo que iban a enfrentarse. Lo único que sabíamos hasta ese momento era que estábamos confiando en que podíamos dejar una huella. Desde que un momento que dijeran que estamos al aire, esto es rojo el color del talento, esta cuestión iba a cambiarnos a todos nosotros de distintas maneras. Estos son los 24 participantes que tienen todos una historia de esfuerzo. El compromiso con los cantantes y bailarines fue desde el comienzo. Un compromiso mucho más allá del trabajo que uno ve en la tele, para la tele, un compromiso emocional. Y me acuerdo que llegó el primer viernes de eliminación. Habíamos partido dándonos la bienvenida y ya cuatro días después teníamos que estar despidiendo a los primeros que se iban. Y yo para eso no estaba preparado. Pero me acuerdo de un momento en especial, cuando estamos en el rito, y en medio de todo ese vértigo, yo de repente cruzo la mirada con el Juanfra Matamala. Me emocioné mucho porque ahí dimensiono la carga humana y emotiva de ellos en ese momento. Y para mí fue muy difícil y creo que pasó algo que no debería haber pasado, digamos, en teoría. Que es que Juanfra me consolaba a mí. Tranquilo, Alvarito. Así es que... Así es, la competencia. Abandonar el programa, probablemente hasta el día de hoy, la parte más difícil. Es que estar ahí no es fácil porque es un trabajo que para ellos no termina nunca. Están permanentemente pensando en la presentación que viene. Están pensando en el sentido de lo que les quiso decir el jurado. Están en vivo. Están expuestos además a la opinión de la gente a través de redes sociales. Y yo siento la emoción. Siento que cada uno de ellos está jugando algo que para ellos es lo más importante de sus vidas. Entonces en momentos como eso, donde mi rol como tío conductor, vira hacia un sentido que a mí me parece entrañable. El de contenernos. De estar ahí para ellos. Se nos pega toda esta cuestión acá. Estamos todos muy tristes, emocionados. A ver si un aplauso de la gente le sirve. A ver si cambia. Es muy difícil no involucrarse en la vida de ellos. Hemos tenido la oportunidad de conocer sus historias de vida, todo el camino recorrido hasta que llegan a Rojo. Y son historias de mucho esfuerzo. Me acuerdo en particular, bueno, de varias. Pero si uno va a recordar alguna, por ejemplo, la de Juan Ángel Mallorca. Juan Ángel llegaba a Santiago, de nuevo imperial, había congelado sus estudios, dejó a su papá, mamá, hermanito chico, al bicho, para venirse a Santiago. Y uno entendía la responsabilidad de Juan Ángel al momento de decir, yo quiero estar en Rojo. Entonces eso, para uno, es muy emotivo. Y era el Luis Muñoz, cuando nos enteramos que su mamá le hacía los trajecitos. Y eran los vestuarios más bonitos que uno podía imaginar. Edwin Joseph en esta temporada, su venida, esa caminata, la noche más larga de su vida, cuando caminó a llegar a Chile. Y ahí está, tratando de comunicarse con los suyos en Venezuela. La Jamie tocando en las micros. Andréi Harler, la hermana de Hernán. Es decir, la Julieta es parte de esta familia también. El compromiso con ellos es total y absoluto. Rojo siempre era una foto del Chile del momento. Y 16 años después, nosotros efectivamente lo comprobamos. La composición de la sociedad chilena había cambiado. Había distintos colores, había distintas razas, había distintas racionalidades. Y también se vio que, por primera vez en la historia de la televisión chilena, uno podía presenciar el nacimiento del amor entre dos hombres, Andréi y Hernán. Nosotros nos adaptamos a los tiempos que estamos viviendo. Ellos me acuerdo que estaban complicados en un comienzo, especialmente en el caso de Andréi con su papá. Y al cabo del tiempo, esto se fue aceptando de una manera tan natural, normal, incluso, diría, feliz de parte de la audiencia. Yo creo que Rojo, a final de cuentas, contribuyó a que una relación de esta naturaleza demostrara que el amor es amor. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes no tenía que ver con la competencia. Tuvo que ver con el día del padre. Sabíamos ya el esfuerzo que involucraba a papás, mamás, quienes hacían y cumplían el rol de papá porque no todos tenían a sus padres. Y me acuerdo que ese día, para sorpresa de todos los que estaban compitiendo, todos los que estábamos ahí en verdad, se abre la maniobra y entran todos los papás al escenario. Y todos los que estaban en el clan, oh, se peló, corrieron a abrazar. Menos dos. Hernán Arcil y Juan Ángel Mallorca tenían a sus papás lejos. Ese momento fue eterno, era duro verlos ahí, sentados, resignados a la idea que no iban a ver a sus papás. Hasta que, como en rojo todo es posible, los llevamos al centro del escenario. Les pedimos que miraran el monitor porque les iba a saludar sus papás. ¿Qué pasa, Jaime? A ver, estamos... son cosas que pasan, estamos en vivo y no pudimos tener los monitores, pero hicimos un esfuerzo y cambiamos los monitores por los papás. Llevamos todos, Llorando, es un momento muy emotivo y eso yo creo que ayudó mucho a fortalecer la familia, la familia. Muy buenas noches, bienvenidos, esta es la gala final de Rojo, el color del talento, el público, el jurado. Para mí era la primera vez que nos poníamos de etiqueta. Estos son los cuatro ganistas finalistas, los protagonistas de esta jornada final de Rojo, el color del talento. No era el premio material, sino que era este afán por conquistar el honor de ser ganadores y ganadoras de Rojo. Y me acuerdo que estábamos leyendo los resultados certificados por el notario público, todo muy solemne. Desde el momento en que uno hace eso público, esta cuestión talla en una emoción que es difícil de describir, hay que verla. Y para cerrar, y es ganador de la primera temporada de Rojo, el color del talento, Jaime, dígalo con fuerza. Hernán Arcil, Hernán Arcil, ganador de la gala final de Rojo, categoría bailarines 2018. Ahí era donde uno decía, claro, en esta universidad del talento que es Rojo, también hay egresados, hay gente que se recibe, y hay gente que celebra que el trabajo de tantos meses haya valido la pena, mucho más que la pena. Esto no sería posible sin un equipo de profesionales tan comprometido en esta tarea diaria de hacer un programa de dos horas. El equipo de producción, los coreógrafos, el equipo técnico, audio, el equipo de cámara, maquilladores, peluqueros, el equipo de contenidos que tiene que ser capaz de traspasar la pantalla. El equipo de dirección, la puesta de escena, la iluminación, tramo hoy. Si mientras uno está desanunciando a un participante, hay un equipo de profesionales detrás de las cámaras que está preparando el montaje que viene para que su trabajo y su talento se luzca en cada momento. La primera vez que nos tocó enfrentarnos al público, no al público del estudio, en una sala de conciertos masivo, en el gran Arena Monticello. Hay una historia otra, el nervio era otro, la ansiedad era otra, porque fue la primera vez que ellos se enfrentaban a lo que literalmente era una ovación. La ansiedad igual de entrar, de cantar a la gente que vino. Mira, empezó un... ¡Ya! ¡Señora! ¡Señora! ¡Ay, era impresionante porque estaba lleno de familias, abuelitas, no sé, papá, mamá! Unas cosas chicas, además que se salían del mix musical, al clano, al elenco. Yo creo que fue una jornada inolvidable. ¡El talento en concierto! ¡Buenas noches, Jaime! Yo creo que nunca pensamos en lo que nos estábamos metiendo. Y enfrentarnos con esto, que el público nos quiera, la gente, las personas, se emocionen con nosotros y nosotros entregar mucho amor. Con eso yo quedo muy feliz. Que fuera así el recibimiento con todos los chiquillos, ha sido una noche, de verdad, muy bacán, muy inolvidable. Que habrá los corazones, yo creo, de cada uno de nosotros, porque eso es lo más lindo, recibir el cariño. Entonces, eso llena el corazón, llena el alma. Me voy con el corazón muy, muy, muy feliz, porque esta noche ha sido inolvidable. Como en cualquier historia, en cualquier carrera, hay episodios en que se les cierran las puertas, hay episodios en los que nadie parece creer en ellos, o que los más optimistas dicen, no, pero si, esto es solamente un programa de televisión. Cuando tuvimos la oportunidad de ver a jóvenes cantantes y bailarines en la Teletón, cuando se suben al escenario ante 60.000 personas, ¡ay, yo creo! En un estadio nacional repleto, uno dice, esto es algo que la gente, que nuestro país, está valorando. Y acto seguido, aparece el Festival de la Independencia Talca, una esplanada, 150.000 personas, donde fuimos capaces de comprobar, una vez más, que esto era realmente un fenómeno, y que el cariño de la gente es auténtico, que es real. Y no solamente del público, sino también de la prensa. En Viña, Chantal Galloso y en Analsil, se coronaron rey y reina del festival, la prensa los coronó como tal, y quedaron inscritos además como uno de los piscinazos más bonitos de esta tradición, a final de cuentas, bonito. Entonces hemos podido ver cómo la gente se reencanta con el talento de estas nuevas generaciones de artistas chilenos. Pero nada de esto sería posible sin el cariño del público, sin la sintonía que nos dan a diario en rojo el color del talento durante todo este año en que aprovecho de darle las gracias. Nos han acompañado con alegría, con pena, bailando, cantando, y esperamos también que vengan muchas otras generaciones de artistas que confíen en este programa como una plataforma para cumplir sus sueños. Y esperamos que sean muchas más las ocasiones en que podamos decir muchas gracias. Esto es rojo, el color del talento. Muy buenas tardes. Álvaro Escobar. Qué lindo momento. Tremendo. Ese es el año del tío conductor Jaime en donde han pasado de todo Alvarito, y acá estábamos todos emocionados, le agarraban la mano a Hernán, Hernán te daba un beso, porque como yo lo presentaba, eres el tío conductor, pero el que siempre está ahí para darnos un consejo, para darnos una risa, para, no sé, simplemente motivarnos, contenernos. Eres muy generoso y quiero saber qué ha sido para ti este año en rojo. Es que lo conté recién, pero acabo de... Es distinto cuando uno, en la perspectiva de cumplir un aniversario, recuerda lo que ha sido un año, que estarlo viviendo ahora, y además verlo entre todos, porque en realidad, de verdad que no hay ningún esfuerzo de mi parte, esto es algo que se merece cada uno de los que están acá, que como te decían, nos compromete, y además que trae pura buena energía. Pues llega usted, llega Cristian Natalino, llega la Baitén de Vuelta, Negras, el público, fíjate, están todos ahí, pues perdón que no los haya mencionado a todos, pero ustedes son entrañables, y al otro lado ya también entrañables. Otra generación. Entrañables, gracias, porque... Y nosotros también, Álvaro, también te queremos dar las gracias, y te quiero dar un fuerte aplauso del elenco, del público, de todos. Álvaro Escobar. Porque, de verdad, Álvaro, Sinti, rojo, el color del talento, no sería lo mismo, y de verdad yo a nombre de todos te quiero dar las gracias por lo generoso que eres, por lo buena persona que eres, y nada, que sigamos celebrando muchos, pero muchos años más. Muchas gracias, felicidades, felicidades a todos, felicidades a todos, se pasaron. El Dio Conducto. Gracias, querido Roberto, gracias Hernán. ¿Les pasaste? ¿Qué nos pasó? ¿Nos emocionamos? Cuando pensábamos que ya no nos podíamos emocionar, que éramos de piedra, que ya lo habíamos vivido todos. ¿Qué tal? Ay, que los quiero. Ya. Ay, miren, estábamos mencionando ahí en la pasada, Roberto, una historia que es re bonita. ¿Ya? Sí. Venga para acá. A ver. Andréis, por favor. Andréis Kattler. Sí. Que nos gustaría saber a un año de rojo. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere verlo? Sí, por favor. Tremenda historia. A ver. La primera pregunta es, ¿a quién elegirías del clan para tener una cita romántica? ¿Y por qué? Ay, sinceramente. Andréis puso Hernán. ¿Por qué? Primero se vio así como una amistad rara y ahora como que no empezamos a conocer más y como sería una amistad nos llevamos bien al toque. No sé, me encantaría tener una cita romántica con este caraboto. Don Andréis dijo que esa sería una cita interesante. A ver. Perfecta. Y quedó pendiente porque Yamna hizo la mención. ¿Cuál sería la reacción en estudio de Scooby-Doo? Papá. Sí, esa. No sé, me hago el güey. ¿Qué fue lo que dijo usted, Andréis? Que me gustaría tener una cita romántica con Hernán. Eso fue. Hernán, en rojo también encontraste el amor. Hablo de Andréis. ¿Te lo esperabas o no? La verdad es que no me lo esperaba mucho porque yo entré como sin saber que me iba a encontrar alguien que me iba a gustar tanto, la verdad. ¿Quién conquistó a quién? El día de la obertura, como que teníamos que mostrarnos a la prensa. Hubo como un show obviamente donde íbamos a hacer un show y todo. Y ahí estábamos todos atrás y Andréis como que me dice, no me acuerdo de qué, como que no había comida y toda la cuestión. Y chuta, yo justo me habían pagado mis clases de baile. Entonces dije, ya lo voy a invitar. Y le dije, oye, te invito a comer tu sándwich al casino. Y me dice, ya, pues, vivo acá. Y ahí después de estar en el casino no parábamos más porque nos compitíamos demasiado. El amor también lo vive en el rojo. Increíble. Igual es una responsabilidad para nosotros poder decir libremente lo que estamos sintiendo. Porque antes no se podía. Ahora, o sea, siempre se ha podido. Sino que se veía desde otro punto de vista. Y ahora yo lo único que te debo decir es que estoy súper tranquilo. Sé quién soy. No me importa lo que opinen y si opinan bien genial y si opinan más genial igual. Yo voy a seguir siendo el mismo. Así que nada, yo estoy súper feliz. Y ojalá esto siga fluyendo porque a mí me gusta Andréis. ¿Y quién pidió Pololeo? Tú. ¿Y cómo fue? Estábamos un día, me acuerdo que a mí, gracias a Dios, me había ido súper bien en el programa. Y justo creo que le había tocado a Andréis y al mismo día, al otro día estábamos en un mix musical. Y yo voy y el Andréis y el Andréis llevábamos un tiempo saliendo. Estaba súper feliz con él, inseguro de querer estar con él. Y él también me lo hacía notar. Y al chacho lo mandaron a la capilla. Entonces, como que el Andréis estaba súper desanimado y todo. Yo me acerco, le abracé, le besito y de repente yo le digo, oye, me gusté mucho. Y ahora de repente yo, sí, yo te bailo. Y pocha, vos estábamos para acá y yo le digo, oye, ¿qué dice mi Pololoo? Y estábamos bailando y él me dice, sí. ¡Oh, sí! Lo positivo de todo esto fue que nos dimos cuenta que sin querer con Andréis nos volvimos un referente. Y en verdad me siento súper orgulloso de ser parte de un futuro más inclusivo. ¡Qué lindo! ¡Ay, que nos hemos reído, Jaime! Ahí está, Andréis y Hernán. Un año, un año después, si eso es. Y no es más que eso. Pero han pasado muchas cosas. ¿Usted se vuelve a emocionar? Ay, me tienen mal. Yo estoy como que quiero puro llorar. Pero hay que bailar, así que lo vamos a controlar. Pero debo decir que todo lo que ha pasado en este programa hace una bendición. Junto a conocer a tantas personas maravillosas. Hay gente que está sentada allá. Hay gente que está ahí al frente, gente acá. Que la verdad ha hecho parte de esta maravillosa historia. Que lo único que tengo que decir es gracias a cada uno de ustedes, chiquillos. Porque, no sé, los adoro con mi corazón y los llevo por siempre. Y a mi chacho, te amo más que la cresta. Y estoy feliz contigo. ¿Qué tal? ¿Usted se va a preparar? Una vez más que un bueno ganador de la primera temporada de rojo, el color del talento, Jaime Hernán Arsín. Y ojo, Roberto Vancovelar, parece que tiene algo importante que decirnos también, Jaime. ¿Roberto Vancovelar? A ver. A ver. Oye, pero antes, antes ya. Antes que vayamos con Roberto, tengo un mensaje importante. Porque todavía, estamos todavía para celebrar a la mamá. Claro que sí, por eso te pedimos que mandes el nombre de tu mamá al 7771 para que le regales 3 millones de pesos. Por eso, para que le regales lo que merece, recuerda enviar el nombre de tu mamá al 7771. Y participa por 3 millones para que celebre junto a ella, como nosotros, el amor más genuino del mundo. ¡Oh, Iris! Iris. La mamá de Pancho Solán. De Francisco Solán. Iris, ahí está. Ahora sí, mire, vamos a hacer como que esta era la de verdad. Jaime, tengo entendido que Roberto tiene algo importante que decirnos. Y ahí entraba Roberto a cola. ¿Ves? Así que se va. En vivo y en directo. Oye, sí, porque les tengo que contar algo a usted, a toda la gente de su casa, porque el día estuve en la Teletón. Ya les voy a decir por qué, porque tengo una sorpresa, particularmente el día jueves, porque vamos a tener una gran visita. Pero, los niños de la Teletón de verdad le mandaron saludos a todos los del clan, a usted. Y tenemos el día jueves invitado a Don Francisco. ¡Ah, qué bueno! Mario Kroisberger. Buenísimo el jueves. Y quiero saludar a mi Aray Fuentes, que el día de hoy cumple 18 años, que es fanática de rojo. Que me escondille a todos los del clan, al Tío Conductor, que me venga feliz cumpleaños. Miguel Aray Fuentes. Un fuerte beso para ti, Miguel Aray. Feliz cumpleaños y que lo cumplas, pero más que feliz y lo disfrutes. ¡Muy bien, Tomilla! Felicidades también. Él viene con nosotros. Buenísimo. Y esperamos a Don Francisco entonces el día jueves. Sí, jueves. Jueves acá. Gracias, Roberto. Muchas gracias a la Teletón también. Felicidades. Roberto Bancuera. Que ayer abrió sus puertas en el Día del Patrimonio. Sí. Que lo es de todos y todas, chilenos y chineras. Y a propósito, Hernán Arcil nos decía, tengo que bailar. Y por supuesto que lo va a hacer. Y lo va a hacer con la pasión que entendemos siempre y con la intención que le da a su arte. Inspirado en una situación de violencia intrafamiliar. Se presenta en rojo, el ganador de la primera temporada, Hernán Arcil. Hernán Arcil. Número de la primera temporada, Hernán Arcil. Número de la primera temporada, Hernán Arcil. Número de la primera temporada, Hernán Arcil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una historia que cumple hoy un año de aniversario y no estaría completa si no honramos nuestra historia La historia larga Lo prometido en 3 minutos Jaime ¡Ojo! Rafael Alanea en este escenario Ya estamos de vuelta Jaime Siguen las sorpresas en este aniversario de Rojo Una breve pausa y ya volvemos Esto es Rojo El color del talento ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya, además de contar una infidencia En ese momento yo me fui de vacaciones Producto de ese relajo Vino Florencia, mi hija maravillosa Y además coincide con el día de hoy Que celebramos 19 años de matrimonio Con la Marcela, así que Álvaro tuvo algo que ver porque Yo necesitaba ir Unos días, unos días con él ¿Cómo está el fumante jurado? Pasco, Cristian, Maitén, Leilas ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Un aplauso para el jurado, por favor Y Dabañino Qué tiempo que no te escuchaba ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Jaime? Oye, dos tíos conductores O sea Oiga, pero yo los voy a dejar solitos ¿Por qué te vas? No, porque usted esta historia la conoce mejor Que yo he vivido, Rafa, no, por favor Es que yo quiero estar ahí en el público Y bailar, y cantar Por favor Pero si tú eres más viejo que yo Tiene toda la razón Quédate aquí, quédate aquí, hombre Quédate acá Estás de cumpleaños, están celebrando un año de vida Felicidades, muy bien Además lo conversábamos con la producción hoy día Y lo quiero decir, te lo quiero decir a ti también A ver Ustedes lo han hecho muy bien Porque aceptar el desafío y el reto de hacer primero televisión en vivo Que no se está haciendo en espera Que es un riesgo Ustedes le preguntaban a la producción ¿Cuántos montajes están realizando aproximadamente al día? Que se yo, llegamos a los cálculos ahí Que estamos ustedes A las 1500 producciones al año Al año Entonces, hoy día Cuando todo es envasado Cuando todo es grabado Cuando se minimiza el riesgo En la industria de la televisión Nos encontramos con un equipo que apostó Con un canal que puso el talento por sobre la cinta O sobre el emblema digital Que hoy día nos tiene saturados De buena calidad, pero saturados Entonces Dicho esto Dicho esto Redoble de tambores El aplauso para usted por dar la cara Con este equipo maravilloso Y el tío conductor Muchas gracias El tío y el tío Por favor, por favor presente este bloque Histórico No, no, no The real Tío conductor The original Uncle Muy bien, muy bien ¿Se quiere sentar? ¿Qué quiere hacer? No, 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 yo voy a estar en el público Muy bien Llegó el momento Llegó el momento La hora de la verdad Atención Era el primer verano de rojo fama contra fama Sí A diferencia del día de hoy O del fin de semana recién pasado Que hizo mucho frío Por lo menos en la región metropolitana Y el temporal Hacedió a gran parte del sur del país Quiero decirles que era un verano caluroso Era un verano Donde las temperaturas superaban los 35 grados Y estábamos en un estudio Donde no había aire acondicionado Porque era una carpa Sí Ahí solo se respiraba calor Música y pasión Y mucha incertidumbre Era la primera final Y ahí estaba ella Venía de Argentina Con una maleta repleta de sueños y talento Sí Una voz característica Un emblema de rojo fama contra fama Cantó esa tarde Si me vas a abandonar Del gran Buddy Richard Celebrando este nuevo formato de rojo Fama contra fama La primera flamante y ganadora de rojo El color del talento Así se llama ahora María Jimena Pereira María Jimena Pereira Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por terror se pierde un amor Y pensar que tantas veces de ti Oí que sin ti yo no podría vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Y si quieres ya tu amor Tanto tengo para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz ¡Ey! 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 Y pensar que tantas veces de ti Oí que sin ti Y yo no podría vivir si tú te vas, oh, si ya no estás. María Jimena Pereira. Más fuerte el aplauso para ella, María Jimena. Venga, venga, que es aquí conmigo. Gracias, chicos, se pasaron. Venga para acá, mi amor. Vamos a ir. ¿Cómo estás? Un gusto verla de nuevo. Igualmente, un placer. Evidentemente son muchos los que van a estar celebrando con este nuevo elenco. ¿Cómo están, chiquillos? Tú eres la primera, pero no te puedes ir, no me puedes abandonar tan rápido, María Jimena, por favor. Jamás, jamás voy a abandonar Rojo, jamás. Oye, qué historia, ¿no? Guau, cuántos años, 17 años. Claro, ya estás grabando tu décimo disco. Así es, la historia continuó, son 10 discos ya prontos a lanzar el nuevo, trabajando en las comunicaciones como conductora de televisión. Así que, bueno, Rojo me abrió muchísimas puertas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y juntos vamos a presentar a un bailarín extraordinario que también ganó esa tarde de verano que era sofocante. ¿Te recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Creo que eran 47 que marcaba el termómetro que nos mostraba Edgardo Hartley. Así es. Grande, Edgardo, un aplauso para él. Tremendo, Edgardo Hartley. Él calificó de la mejor manera al ganador. Esa tarde fue el torero, Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ayer en el calendario. Buscándote y buscando como un mercenario para unirme a tu mirada. Dime si hay que ser torero. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Y te cuento que ya me vieron solita en mi callejón. Que ya no duermo y desvarío. Que el humor ya me cambió. Y tú por dónde estás. Que mi presión ya no me da. Te buscaré. Vuelve conmigo. Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado. Que si tú no respondes aquí todo es caos. Me diste así de frente. Qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada. Dime si hay que ser torero. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. En noviembre hasta enero. Si que te necesito. Hay de junio a febrero. Quiero que estés conmigo. Y en marzo el amor. En diciembre tú y yo. No importa mi amada. Si hay que ser torero. Poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero. Como un buen torero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser torero. Rodrigo Díaz. ¡Ven, Rodrigo! Rodrigo se viene bajando de un avión preparando esta sección entre bambalinas. Sección que inició hace muchos años. Entre bambalinas. Y nos decía todos los días yo quiero hacer más que bailar. Yo quiero hacer más que bailar. Y ahora sigue haciendo entre bambalinas. Feliz. Volvemos con una temporada entre bambalinas y el Caribe. Que se mueren. Llegamos recién ayer con Coque. Muy bueno. Unas imágenes preciosas y ojalá que puedan disfrutar de esta nueva temporada. Seguimos conociendo el talento y recordando grandes momentos. Fue una amiga tuya que llegó con 17 años al programa. ¿Qué tal? Chiquitita. Ella claro. Pero no era la más chiquitita. No, 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 no. Siempre ella muy preocupada de su look, sí. Siempre preocupada de su look. Tenía su genio la niña, lo sé que tenían, ¿o no? Terrible. Sí, pero está cada día muy lento. ¿De qué estamos hablando? Está preciosa, tiene dos hijos maravillosos, una familia increíble. Ya la veo enjaulada. ¿Por qué la veo enjaulada? ¿Enjaulada? Llegó a cantar algo que ni ella, ni yo, ni su marido, ni sus hijos no van a poder decir. Aquí está ella, ganadora del símbolo rojo, Maura Rivera. Maura Rivera. Maura Rivera. Maura Rivera. Maura Rivera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para Maura Rivera! ¡Maura, vienes tú y yo! ¿Qué prefieres? ¡No escucha! Venga, 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 venga para acá Venga, venga ¿Cómo le ha ido, Maura? ¿Qué cuenta? ¿Qué ha sido su vida? Porque viene más sorpresa, entonces venga para acá La noto cansada, la noto cansada No sé que me canse más de subir la escalera o de bailar ¿Cómo está? No, no, no Usted tiene cuerda para rato, por favor Cada día más bonita, estupenda, bailando Muy bien, ¿eh? Me contaba, Rodrigo, que se han reído Además, lo han pasado muy bien preparando estos musicales Muy bien, lo hemos pasado, increíble, bonito recordar Esta fue la primera coreografía que yo me aprendí en la vida Como a los 14 años, yo creo Así que es bonito recordarla con todos ustedes Y contigo, Rafa, por supuesto Porque fuiste parte importante de él Linda, linda Mira, ahora vamos con otra amiga Ella tiene una voz extraordinaria, privilegiada Tuve la posibilidad de compartir con ella Cuando representó a Chile en México, en la Academia Que para mí se me inflaba el pecho cada vez que la presentaba Porque aparecía ella Y era un talento, pero clarísimo Aquí está No más presentaciones para Carolina Soto Carolina Soto ¡Gracias! 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 Ay, bien Nerviosa ¿Por qué nerviosa? No se puede poner nerviosa Pero Rafa, lo que pasa es que esto es como Volver al pasado Es rojo, ahora es rojo color talento Lo mismo es rojo Pero contenta porque En este escenario cumplí muchos sueños ¿Cierto? Sí, muchos sueños Oye, otro aplauso para ella, por favor Carolina Soto No, no se ponga tiritona Porque a continuación Viene un amigo nuestro Un bailarín extraordinario Que siempre Él nos conquistó con su teatralidad A la hora de producir Cada uno de De sus montajes Coreográficos, porque Él no solamente baila muy bien Sino que le gusta Hacer un gran montaje Que me recuerdo una vez antes de una gala Un día antes Persiguió a todo el canal Incluido a mí Y a Eduardo Para quien también damos un aplauso Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez Para que consiguiéramos una tela roja Pero no podía ser una tela cualquiera Y ahí estuvimos hasta las tantas Hasta que tenía su tela Hoy Se está maquillando hasta la lengua Sí, señor Es verdad Porque aquí llega La real The real iguana Cristiano Ocaranza Cristiano Ocaranza ¡Gracias! Gracias. 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 Esa lengua, oye, que ruido. Cristiano Caranza. ¡Ja, ja, ja! Un aplauso para Cristiano Caranza. ¡Grande! Pero aquí ya está la lengua, ¿eh? Tremendo. Pero aquí ya está la lengua, está bien. Como siempre, oye, yo debo decir que es maravilloso que haya resultado esto después de tantos años, ¿no? ¿Cierto? Precioso. Cuántas generaciones, cuántos artistas y, por supuesto, ese público tremendo en la casa que ha crecido tremendamente. Un beso grande por la agilidad, por el cariño y porque lo hicimos. ¿Cierto? Fue posible. Sí, señor. Tuvimos un Remember. ¡Eso! ¡Y funcionó! ¡Ja, ja! Cristiano Caranza. Ya, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Porque... Sigue sordo, sigue sordo el hombre, venga. Quédate acá. Aquí está el cantante, el hijo del chocolate, que esta noche viene a alegrar no solamente a la gran audiencia de TVN, sino que a su madre. Está delicada de salud. Aquí está Juan David Rodríguez. ¡Chocolate! David Rodríguez. La, 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 la. Y yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida, con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, porque mi vida es cantar. Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. ¡Agua! 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 Hoy se me dijo, diré, es me llores de limones. Soy mejor que lo de ayer, compadre, me criticó, ¡hueve! Hoy se me dijo, diré, es me llores de limones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores Hoy se le pido y me llores fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero que pesa, lo mismo es cantar, cantar Hoy se le pido y me llores fregones Canta, canta, canta y no llores Que cantando se alegan los corazones Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez, acompáñame Juan David Ven para acá rapidito, ¿sabe por qué? Porque nos vamos a separar contigo brevemente Al regreso sigue la sorpresa Al regreso estará María Isabel Soparzo Laicha, opción Uno Ok, Yamna Lobos, opción Dos No, pero no, 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 no ¿Cuál era la verdadera? No me acuerdo Ah, es que no me acuerdo, no pasó Hacemos una breve pausa Y volvemos con ambas bailarinas Por supuesto Que traen una sorpresa y por separado El aplauso para el cantante, ya volvemos Hacemos una breve pausa y luego seguimos celebrando rojo El color del talento Ya volvemos ¡Gracias! 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 María Isabel Soparzo María Isabel Soparzo Laicha ¡Gracias! 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 Un saludo a Jorge Correa Donde quiera que estés, feliz cumpleaños